Siento que ya no estás herida ¿Por qué no te vas a descansar? Si es verdad lo que pasó Violeta, no te rindas Existe la soledad Siento que ya no estás herida ¿Por qué no pensar que te da igual? Si es verdad lo que pasó Violeta, no te rindas Existe la soledad Sol, no me canso de mirar La ley no da El sentido no me deja imaginar Tú eres así A tu lado estoy Una eternidad Tú quieres reír Tú quieres llorar Siento que es hora de caminar Y gritar, bailar ¿Por qué no te vas a descansar? Si es verdad lo que pasó Violeta, no te rindas Existe la soledad Sol, no me canso de mirar Y gritar, bailar Y gritar, bailar Sufrido no me deja imaginar Si es verdad lo que pasó 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 A tu lado estoy Una eternidad Tú quieres reír Tú quieres llorar No te rindas, existe la soledad No te rindas